¿Qué es la guerra fría? Estamos asistiendo a los avances de una nueva guerra fría. Es así como yo personalmente interpreto lo que está sucediendo con la invasión de Ucrania. No es una guerra mundial, como algunos han intentado interpretar, o como lógicamente querría Zelensky. Estamos ante una nueva guerra fría tan inquietante como la anterior. La Segunda Guerra Mundial concluyó y se resituó todo el equilibrio de poder en el mundo de una forma, como saben todos ustedes, bipolar. La Segunda Guerra Mundial acabó con la derrota de Alemania y sus aliados y de Japón, los dos frentes, en la parte de Europa y el norte de África, en conflicto con Alemania y con Italia, y, como saben muy bien, en el Pacífico con Japón. Pero, ¿qué sucedió? Que Hitler no tenía el arma nuclear. Yo estoy convencido de que, si lo hubiera tenido, la hubiera utilizado. La historia nos muestra sujetos repugnantes y malignos, diabólicos, como era el caso de Hitler. Hay otros, como Lenin, Stalin, Mao o Pol Pot, auténticos genocidas, criminales, sin ningún tipo de escrúpulo. Y la única suerte que tuvimos durante la Guerra Fría es que nadie apretó el botón nuclear. Lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki les disuadió, porque el efecto dominó hubiera arrasado la tierra, hubiera acabado con la vida en todo el mundo. Por ello me viene ahora la memoria de Hitler, porque su derrota final fue agónica, fue terrible, pero, sobre todo, intentó llevarse por delante a Alemania. Él, que se consideraba un gran patriota alemán, que quería que Alemania fuera grande, el Reich de los mil años, los diez mil, de los cien mil años, si me permiten la trágica ironía, se convirtió en algo patético y terrorífico, donde murieron todavía muchísimos seres humanos de forma absurda. Ya saben ustedes que yo pienso que las guerras son absurdas, ya que ella fue la conclusión de algo terrorífico. La magnífica película El hundimiento, que todos ustedes habrán visto, refleja el patético final. Y eso nos hace llevar a la conclusión de que en la locura un dictador desesperado puede conducir a un holocausto. Es bueno tenerlo en cuenta a la hora de estudiar el despropósito que se está viviendo con esta injustificable invasión de Ucrania. ¿Qué ha sucedido? Que el mundo se ha reposicionado, es decir, todo el mundo ha adoptado un planteamiento frente a este conflicto. Unos estamos absolutamente críticos y rechazamos lo que ha sucedido, y otros, como sucede en China, está claramente al lado de Rusia. Se equivocaban los que creían que Putin estaba desinformado, aislado o que sería derrotado. A mí personalmente, de verdad, no me gusta confundir mis deseos con la realidad. Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea están apoyando efectivamente a los ucranianos, pero solo con armas y dinero. Y esto no va a impedir que continúe la destrucción de las infraestructuras ucranianas y sigan muriendo miles de personas. Así como el objetivo de Putin se concluye, y es la ocupación de una parte del territorio, la zona del Donbass y Crimea, que ya está en manos rusas. ¿Y qué sucede? Pues que las democracias no quieren que la escalada se transforme en una nueva guerra mundial. No queremos una tercera guerra mundial, esa es la realidad. Y, por otra parte, las sanciones no hacen mella en la firme determinación de Putin. Como decían, no está aislado y nunca lo estuvo. Por eso la actitud de China es muy clarificadora. El problema es que nadie sabe hasta dónde está dispuesto a llegar el inquilino del Kremlin si se tuercen sus planes. Y otra realidad es que China, Rusia y sus aliados están diseñando un nuevo orden mundial que muestra la debilidad de sus enemigos, que son los que han sido siempre. Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, por tanto, las democracias.